Vengo con rima con flow, vengo con rap en oración, siempre presente lo hacemos con rima para toda la gente Sabes que yo te vengo con la rima en el momento, vengo con el freestyle flow rap, tengo el talento Empiezo a improvisarte, empiezo a rapearte, sabes que mi flow rap 100% arte Dame una base y te rapeo aquí con clase, dame una base y te demuestro como se hace De esto no se practica, solamente aquí se nace, rap 100% improvisación, rap 100% desde el corazón Gracias por ver el video